Amigos, reciban un fuerte abrazo. Como siempre, agradezco a Dios todo su apoyo y toda su atención. Quiero externar mi apoyo a la plataforma hermana de Somos Pueblo. Ocurre que hace pocos días, a raíz de la difusión de información relacionada con el empresario Juan Ramón Gómez Díaz, están notificando a sus videos alegando una violación a la privacidad. Para que entremos de lleno en materia, hay que explicar que Francisco Pagán, exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores del Estado, dijo en un tribunal y admitió que recibió seis cheques de 25 millones de pesos por parte de empresas ligadas al empresario Juan Ramón Gómez Díaz, quien no se limita únicamente a sus trabajos en medios de comunicación, sino que también tiene una constructora y ha participado en la elaboración de vías en distintas partes del país. Vías que hasta ciertos puntos pueden ser cuestionadas porque el trabajo no ha sido tan bueno como merecen los ciudadanos dominicanos. Hay que destacar lo siguiente. Esta notificación llegó hacia el canal de Somos Pueblo luego de presentar esos pagos, lo que significa que posiblemente alguien ligado al empresario Juan Ramón Gómez Díaz haya utilizado algún mecanismo de censura para que no se presente este contenido y nosotros esperamos que su empresa se refiera directamente a esta situación abordándola de la manera en que se merece porque a todo esto no hemos visto una comunicación por parte de medios telemicro, ni en sus redes sociales, ni tampoco en sus emisoras y mucho menos en su canal de televisión. Lo que se está denunciando es grave por el hecho de que se estaba haciendo aportes para la reelección del expresidente Danilo Medina, pero esos aportes en lugar de ir a la casa de campaña del Partido de la Liberación Dominicana se estaban haciendo a través de la Oficina de Ingenieros Supervisores del Estado. Francisco Pagán dijo que nunca llegó a utilizar dos de esos cheques y luego se inició un interrogatorio a los hijos de Juan Ramón Gómez Díaz, representantes de estas empresas, para que ellos aclararan el vínculo que tenían con el exdirector de la OISOE. Además también colocaron una querella, y esto es sumamente importante, alegando que desde la OISOE no se le pagaba algunas cubicaciones. Esto significa también que probablemente, y como se ha especulado y que debe ser aclarado, supuestamente esas empresas de Juan Ramón Gómez Díaz estaban solicitando pagos de obras no realizadas y que querían que Francisco Pagán así lo hiciera de acuerdo a lo que se ha informado y que, reitero, amerita una aclaración directa por parte de la Procuraduría y un sometimiento el caso de que hayan indicios de corrupción. Los amigos de Somos Pueblo tienen mi respaldo porque no se cometió ningún delito en el presentar las evidencias que están contenidas dentro de este caso al que muchas personas han tenido acceso, que es el caso Antipulpo, donde se tiene con medidas de prisión preventiva consistente en prisión domiciliaria a Juan Alexis y Medina, así como a otros implicados. En el caso de Francisco Pagán, está colaborando activamente con las autoridades y se declaró culpable y en esa declaratoria de culpabilidad mencionó directamente esos aportes que supuestamente hizo Juan Ramón Gómez Díaz. Y reitero, en un acto de transparencia, sus empresas tienen la responsabilidad de decir al país por qué no hicieron esos aportes directamente al Partido de la Liberación Dominicana y prefirieron ir a la Oficina de Ingenieros Supervisores del Estado. ¿Qué querían ellos? ¿Estaban sobornando a Pagán para que entrara en una componenda con ellos? ¿Qué querían ellos? ¿Que les favoreciera al Estado en la construcción de obras? ¿Qué querían ellos? ¿Que se les pagara por trabajo no realizado por ese vínculo de amistad del expresidente Danilo Medina Sánchez con el empresario Juan Ramón Gómez Díaz? Son las preguntas que nos hacemos y es por ello que externamos el apoyo a la plataforma de Somos Pueblo que anoche también estaba presentando el interrogatorio que se hizo a los hijos de Juan Ramón Gómez Díaz donde Wilson Camacho paso a paso va indagando y va cuestionando la forma en que se entregaron esos fondos y donde también se tiene acceso a una supuesta querella donde las empresas de Juan Ramón Gómez Díaz quieren que se le pague el dinero por supuestas obras realizadas. Sepan todos ustedes que tanto ellos como los demás que nos encontramos en condiciones similares que permanecemos unidos que no es cierto que ante el intento de censura y esto deberá comprobarse si fue de sectores vinculados a Juan Ramón Gómez Díaz o quien fue que lo hizo pero que ante el intento de censura nosotros no nos vamos a detener y no es cierto que vamos a estar cada uno por su rumbo. La unión hace la fuerza y ser solidario es algo que siempre me ha caracterizado y no es para menos porque ellos también han sido solidarios conmigo en situaciones similares. Así que Somos Pueblo tiene mi respaldo y que sepan las empresas de Juan Ramón Gómez Díaz que deben dar la cara porque a todo esto yo estaba esperando que se pronunciaran pero no he visto a nadie del equipo de comunicación no he visto un editorial no he visto nada que sirva para desmentir eso que dijo Francisco Pagán o que sirva también para admitir ciertas cosas o el propósito principal de esos aportes a la reelección del expresidente Danilo Medina. Hay que decir también que Juan Ramón Gómez Díaz es un hombre dichoso porque este mismo gobierno está facilitando los recursos para que él construya gran parte del malecón de Nagua. Participó también directamente en todo el festín que se hizo de esa educación para las clases a distancia con sus emisoras con sus programas de televisión y sus espacios y en todos los gobiernos este hombre siempre obtiene grandes tajadas. Hay empresarios que lo hacen de otra forma lo cual también nosotros condenamos el tráfico de influencias lo que se da para que luego entonces llegue la recompensa recompensa que pagamos nosotros los dominicanos con impuestos con mucho sudor y con cada compra que realizamos. Compartan este contenido y reitero a los amigos de Somos Pueblo que no están solos. Nos reencontramos en una próxima ocasión. Bye, bye.